Denuncian detención policial del párroco de la iglesia El Calvario de Nandaime. Dictadura vuelve a utilizar montaje contra sacerdotes y acusa a cura de Nandaime de golpear a una mujer. Bismarck Carballo, hoy amigo de la dictadura, fue el primer sacerdote a quien el aparato perverso del frente sandinista le realizó un montaje. El testimonio de una incauta mujer de nombre Marta Candelaria Rivas Hernández, dice ser víctima del sacerdote Manuel Salvador García, de la parroquia El Calvario de Nandaime, pues le acusa que mientras ingería el licor, la golpeó. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país, somos lo último Noticias Nicaragua. Familiares del párroco Manuel Salvador García, de 56 años de edad, denunciaron que fue arrestado este miércoles por la policía, después que el religioso cayera en la provocación de un grupo de fanáticos orteguistas en las afueras del templo que administra. El párroco de Nandaime es el primer religioso detenido por la policía orteguista, después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Morillo emprendieran una persecución contra la Iglesia Católica. Anteriormente, la policía mantuvo sitiado al padre Arvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya. También mantuvieron rodeado al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Según familiares del párroco de Nandaime, padece de diabetes y neuropatía crónica, razón por la cual temen que se complique de salud en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. Este lunes simpatizante sandinista provocaron al sacerdote frente a la parroquia que administra, hasta que éste salió con un machete advirtiendo que no les tenía miedo. Pese a que el cura no salió de la parroquia, los familiares consideran que ésta puede ser la razón de su detención, aunque en ningún momento puso en riesgo la vida de ninguna persona. Una fuente cercana al religioso dijo que el padre Manuel Salvador García fue detenido con lujo de violencia cuando junto a un sobrino se encontraba en casa de habitación en Carazo. En una serie de vídeos publicados en las redes sociales se puede apreciar al párroco responderle a los seguidores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con machete en manos, en el atrio de la iglesia que administra. La diócesis de Granada todavía no se pronuncia, tampoco la conferencia episcopal se ha referido al tema. Yo tuve el atrevimiento de que le cogí el celular y le miré un chat y lo malinterpreté. Entonces yo le eché en cara eso a él y me dijo que era un atrevimiento, porque los celulares son privados, y me mencionó a mi expareja, declaró la mujer, claramente manipulada por medios oficialistas, que han publicado el discurso de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los sacerdotes. Bueno, soy Marta Candelaria Rivas Hernández, con la edad de 44 años. Soy madre soltera de dos hijos, Emeralda Noemí Sánchez de 15 años, Alessandro José Sánchez Rivas de 11 años. Vivo a Vito en Liria y de la dirección de donde fue la clínica, San Pedro, 150 varas al este. El día 30 de mayo fui a visitar a este padre, Manuel, ahí por la parroquia Nandaima. Llega esto como de entre 4 y 5 de la tarde. ¿El padre cómo se llama? Padre Manuel García, entramos, comimos algo ahí, y tomamos pues algo de licor. ¿Qué licor tomaron y cuándo? ¿Cuánto tomaron de licor y qué licor era? Era flor de caña, sí. ¿Cuánto tomaron de licor? Al verano me tomé unos 4 trajes. ¿Qué licor tenías? En ese trayecto. ¿Qué licor tenías? ¿Una media o no? Una media, sí. ¿Y él tomó? ¿Ah? ¿Él cuánto se tomó? No sé, él estaba tomando más que yo, pues ya más que yo, sí. Después, yo pues tuve el atrevimiento de que le cogí el celular y le miré un chat y no me lo interpreté. Entonces yo le eché en cara eso a él, y él pues me dijo de que qué barbaridad pues el atrevimiento, porque los celulares son privados. Ella pues me mencionó, él mencionó algo pues ahí a mi expareja, sí. De eso pues que yo no te vio reclamando, de tu expareja pues, nada de eso. Entonces, de ahí, de ahí pues él se, así pues siguió la discusión. Pero mis hijos pues estaban adentro, ahí en el otro comedor. En eso, él sale pues a desayabar el portón porque ya no, ya no íbamos a venir. Y como yo voy detrás, voy detrás pues entonces él, este, el candado, él pensó que el candado lo había dejado en la argollita. Y yo lo mismo, pues como iba detrás y estaba algo oscuro. Él dice, a eso, a eso veniste a visitarme, a eso veniste a visitarme, pues a reclamar y todo eso. Y en eso hizo así. Fue el que me dio pues con la mano izquierda, llevaba el candado y fue pues que, que me reventó ahí. ¿Dónde? Aquí está, pues ahí esta parte, empecé a sangrar. Entonces cuando yo llamo a mi hija, esmeralda, entonces ella se desespera y sale. Ella se desespera y sale, sale pues así a buscar ayuda pues que mi mamá está, está sangrando. Pues ya la llevamos para adentro, enllabamos y yo pues me metía, me metía adentro a limpiarme pues la cara. Ponerme este manzanilla o a manzanilla y enllabamos. Pero ahí al rato se escuchan dos bolonazos, se escuchan dos bolonazos. Y yo pues estoy adentro en la cocina con mi hijo y cuando escuchamos, están abriendo el portón, él ya iba con el machete pues que tiene vaina. Entonces en esta llevaba la vaina y aquí el machete. Empezaron pues a gritarle, le decían pues asesino, decirle esas cosas pues, que clase padrecito. Pero llegó pues, llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás, atendiéndolos pues a ellos. Claro, yo con mis ojos aquí pues tapado. Entonces, este, di la declaración. Y ya pues ya, este, dice entonces trate de, trate de meterlo. Me dice la gente, trate de meterlo porque, pues siempre es último, mejor métanse para desquivitar. Y ya pues ya, ya se logró controlar y fue que nos metimos. Entonces él, él me dice, lo voy a dejar, pero yo no, le digo, no salgamos, le digo, porque este muchacho, pues como está agitada la cosa, puede pasar algo y no vaya a ser. Mejor permitirme pues que nos quedemos. Y ya mañana pues será, mañana pues será otro día. Pero ya al día siguiente, que él me vio así, me dice que me siento muy apenado. Disculpame, es la primera vez pues que pasa esto, pero viste pues como, como fue que se provocó tu reclamo. Disculpame y la verdad que me duele pues verte así. Me duele en tu hijo porque te van a ver así. Vos no sabes pues lo que yo ando sintiendo porque no fue mi intención. Porque si hubiese sido mi intención, yo te agarro y te doy de frente. Y el ojo, pues hubiera, te hubiera brotado el ojo ese. Pero démosle gracias a Dios que fue un arrebato que yo tuve así. Yo tuve así pues donde te, gracias a Dios pues dice. Pero pues yo platicando con él, le digo, pues ahí lo malo también, le digo de que, se sonó machete pues y todo eso. Ahí fue pues donde grabaron los muchachos esto, así. Y al día siguiente pues me fui para mi casa. ¿Desde cuándo lo conoce a él? ¿Cómo? ¿Desde cuándo lo conoce a él? A finales del 2019, 2020 empezamos, sí. ¿Y qué tipo de relación es la que tiene con él? ¿Cómo? ¿Qué tipo de relación es la que tiene con él? ¿Cuál es el íntimo? Digamos amistad íntima. ¿Cómo amistad íntima? Amistad íntima. Sí. Amistad íntima. O sea, y así pues sucedieron las cosas. ¿Puede ser lo más específico de relación íntima con él? Sí, digamos, amigos pues, amigos, digamos íntimos. ¿Desde cuándo? De, digamos, hace ya casi, ¿sabes? Como en el 2000, 2021, ¿verdad? No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!